Cuando yo canto, alguien me toca Yo quiero hacerlo antes de que me le damos Cuando yo toque, alguien me toca Me toca, me toca Porque yo soy muy boredom Bueno, yo soy muy nerviosa Yo soy muy nerviosa Bueno, yo soy muy nervioso Bueno, yo soy un pedacel Y yo soy un pedacel Bueno, yo soy un pedacel Bueno, yo soy un pedacel No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no